La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Venimos a buscar el pan de la palabra, palabra del Señor, que reconforta el alma. La Virgen María nos reúne en nombre del Señor, del Señor Jesús, Dios nuestro Señor. Buenos días queridos vecinos y vecinas de nuestro querido barrio Padre Mujica. En este día domingo nos reunimos a celebrar la misa en torno a nuestra Madre, la Virgen de Luján, ya que en este día hubiera sido la peregrinación a pie, como todos los años, al santuario de nuestra Madre. Hoy nos unimos desde aquí, peregrinando de otra manera desde nuestras casas, con nuestra promesa, con nuestra oración, y a todos los peregrinos y peregrinas que tanta devoción tienen a nuestra Madre. Vamos a rezar especialmente en esta misa a la Virgen de Luján por la salud de los enfermos, especialmente de Denis Aguirre, la recuperación de Pedro Mesa, por la salud de Alicia, de todos los enfermos y también por los que han partido al cielo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre estén ahora y siempre con todos ustedes. Y al comenzar la misa le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Por nuestra falta de fe, Señor, tempia. Señor, tempia. Por nuestra falta de esperanza, Cristo, tempia. Cristo, tempia. Por nuestra falta de amor, Señor, tempia. Señor, tempia. Y Dios que es un Padre bueno y misericordioso, perdone nuestros pecados, sane nuestras heridas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria a Dios, gloria al Hijo, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Oremos. Señor Dios nuestro, mirá a tu pueblo que peregrina en Argentina y por la intercesión de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Luján, concédenos tu ayuda en la vida presente y la salvación eterna en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Regocíjense el desierto y la tierra reseca, alegrese y florezca la estepa, sí, florezca como el Narciso, que se alegre y prorrompa en cantos de púbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes, digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Llega la venganza, la represalia de Dios, el mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el cullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de púbilo. Volverán los rescatados por el Señor y entrarán en Sion con gritos de púbilo, coronados de una alegría perpetua. Los acompañarán el gozo y la alegría, la tristeza y los temidos se alejarán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Mi alma canta a la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Polmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo habían prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Junto a la cruz de Jesús, estaban su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, mujer de Cleofás y María Magdalena. Y al ver a la madre, cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Y luego dijo a su discípulo, Aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como suya. Esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo estamos celebrando a nuestra madre, la Virgen de Luján. Hoy, desde nuestras casas, desde los lugares donde estamos, ponemos el corazón en nuestra madre. Ya que no podemos ir caminando a Luján por razones obvias de esta pandemia. Pero sin embargo, no nos olvidamos de ella y ella no se olvida de nosotros. Ella va a acoger en su corazón todas nuestras intenciones, nuestras promesas, nuestras esperanzas, también nuestras preocupaciones. Todo va a las manos de nuestra madre. Y si hay algo que hace nuestra madre, la Virgen de Luján, es rezar por nosotros. Esta humilde imagen de la pura y limpia concepción de Luján, tiene las manos juntas e inclinadas hacia el corazón. Quiere decir que ella nos lleva a todos nosotros en su corazón. Y hoy nos espera de esta manera, uniéndonos en la oración, en la fe, rezando en nuestras casas, en nuestros altarcitos, con nuestra estampa de la Virgen. Hoy peregrinamos de esa manera. Y quiere que pongamos en esta peregrinación sencilla hacia ella, de esta manera, a tantos y tantas que hoy necesitan de la ternura de su amor. Por eso hoy a la Virgen le decimos, Madre, abrazanos, queremos seguir caminando. Le decimos eso porque confiamos que ella nos da la fuerza para seguir andando en estos tiempos difíciles, donde muchas personas han perdido un ser querido, donde muchas personas han tenido que estar pasando esta enfermedad, donde muchos están luchando por su vida para salir adelante. Hoy, Madre Buena, queremos traer nuestro corazón a vos con sus penas, alegrías y esperanzas, sabiendo que nos escuchás, sabiendo que sos nuestra madre. Hoy, como un niño o una niña pequeña, queremos abrazarnos y sentirnos abrazados por vos, Madre Buena. Hoy, más que nunca, nuestro pueblo argentino y nuestro barrio quiere sentir la ternura de tu abrazo, la ternura de tu amor. Por eso, Madrecita de Luján, hoy desde aquí, desde nuestro barrio, queremos sentir que nos seguís abrazando. Queremos sentir que sos la esperanza que nos da la fuerza para seguir caminando. Madre Buena de Luján, bendecí y protegé a nuestro barrio y a todo nuestro pueblo argentino. Y vamos a profesar nuestra fe, esa fe que manifestamos siempre caminando, hoy la vamos a manifestar con nuestras palabras, diciéndole a Dios, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde así ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer el pan y el vino que llenarán el cuerpo y la sangre de Jesús. Al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio. Pan le traemos, trigo de Dios, para la mesa que nos preparó, y nos traemos viña de Dios. Para la fiesta de la comunión, al altar del Señor vamos con amor a entregar al Señor lo que nos dio. y recemos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibí, Padre bueno, todos los dones que te presentamos en honor de nuestra Madre y la Virgen de Luján sean para nosotros alimentos de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Que lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación cantar en tu honor himnos de alabanza por el amor sin límites que nos manifestás en María Virgen y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción se quedó milagrosamente en la villa del río Luján como signo de maternal protección sobre tu pueblo que peregrina en la Argentina para que llevados de su mano podamos encontrarnos junto con el Cordero inocente que quita el pecado del mundo Jesucristo tu único Hijo nuestro Señor. A Él lo alaban el cielo y la tierra los ángeles y los santos diciendo sin cesar Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús nuestro Señor porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciéndole tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús y así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan que nos da la vida el cáliz de salvación y te damos gracias porque estamos aquí en tu presencia y te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congrega a todos en la unidad participamos en el cuerpo y la sangre de Cristo acordate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con tu servidor el Papa Francisco nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevarnos a la perfección por el amor acordate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección todos nuestros familiares amigos pedimos especialmente por Lorenza y de todos los que han muerto en tu misericordia recibilos con amor en tu casa ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Virgencita de Luján con tu siervo el negro Manuel con los apóstoles y mártires nuestro Padre Mujica y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus amigos les dejo la paz les doy mi paz no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu pueblo y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con todos ustedes y desde aquí le deseamos a todos nuestros vecinos y vecinas la paz de Dios que quita el pecado de este mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado de este mundo ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero de Dios que quita el pecado de este mundo danos paz danos paz danos paz a nosotros este es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tú dirías basta para llorar para llorar para llorar y para llorar pero justo cual para llorar Queremos recordarles que ya a partir de este domingo Estamos ya celebrando las misas en todas las capillas En los horarios que habitualmente nosotros conocemos En la capilla del Rosario, en el barrio de Güemes a las 10 En la capilla de Guadalupe, en el barrio San Martín A las 11, a las 12 horas en la iglesia de Cacupé Y a las 18 horas aquí en Cristo Obrero también los domingos a la tarde Por supuesto les pedimos a todos los que quieran venir a la misa Que vengan con su barbijo Porque vamos a estar en un lugar cerrado y que es prevenir Y va a haber un máximo de 20 personas Que es lo que te ha permitido hoy para las celebraciones En todo caso, si alguna vez somos muchos más, haremos dos misas Pero en principio vamos a cuidar que sea esa cantidad de personas Y con todos los recaudos posibles para evitar cualquier contagio Por prevención Pero bueno, ya tenemos la misa todos los días De lunes a viernes A sábados, perdón, en la iglesia de Güemes En la capilla del Rosario a las 7 de la tarde Y los domingos a las 10 También seguimos transmitiendo la misa por Facebook durante la semana Y ahora volvimos, gracias a Dios, nuevamente por Urbana TV A quien le agradecemos de corazón a mis cidades Y a Darwin y a todo su equipo Que podemos volver a transmitir los domingos a las 11 Esta misa para los vecinos del barrio Así que les pedimos que hagan correr la voz Como sabemos hacer muy bien en el barrio Para que quienes nos puedan asistir a la misa Sepan que por este canal del barrio Podemos ver la misa Y también por el canal de YouTube De Urbana TV También podemos seguir la misa Muy bien, oremos Alimentados Padre Con este sacramento de nuestra salvación Te pedimos Que experimentemos siempre La protección de la Santísima Virgen María de Luján En cuyo honor Hemos ofrecido este sacrificio Por Jesucristo nuestro Señor Amén Y por último queremos Contarles que El próximo miércoles 7 de octubre Es el día de la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paripaya Y también es el cumpleaños del Padre Mujica Hubiera cumplido 90 años Así que ese día Vamos a celebrar la Virgen del Rosario de Río Blanco Patrona de Jujuy Y también el cumpleaños del Padre Mujica Por eso a las 12 del mediodía Vamos a inaugurar Aquí en la entrada de la parroquia En la callecita del costado Un homenaje al Padre Carlos Junto a los Padres Villeros Con todos los curas Villeros Con una bendición Al barrio Y a todos los barrios Con la escultura del Padre Mujica Que va a quedar aquí De este gran artista Que es Alejandro Marmo Eso va a ser a las 12 del mediodía Del próximo miércoles Y también Lo vamos a transmitir por Facebook Y también lo va a filmar en la TV Para que después lo podamos seguir Muy bien Vamos a rezarle a nuestra Madre La Virgen de Luján Dios te salve María Sena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros Ave María Purísima Sin pecado concebido Que el Señor esté con usted Y vamos a recibir la bendición De esta reliquia Del Padre Mujica Para todo nuestro hogar Y que Dios Todopoderoso Nos bendiga y nos proteja Que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Con el cariño Y la protección De nuestra Madre La Virgen Podemos ir en paz Gracias a Dios Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Adiós 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 Adiós